Te quedaste padre, gracias por la persona que se quedó, Dios te dice en Mateo 17.20 Jesús les dijo por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras la fe como un grano de mostaza Le dijeras a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible Te dice el Señor, créeme, porque para el que cree todo le es posible Si estabas esperando que Dios te hable, escucha este video Dios te dice en 2 Samuel 22.7 En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos Te dice el Señor, tu clamor ha llegado a mis oídos Yo no soy indiferente a esta situación que tú estás pasando y atravesando Quiero que sepas y entiendas que no me he olvidado de ti Que estoy pendiente, que tengo el total control de tu vida Cada palpitar de tu corazón está en control, está en mis manos Te dice el Señor, te amo y déjame decirte que te voy a ayudar Y que te voy a librar, voy a librarte de tus angustiadores Voy a librarte de todos tus temores Simplemente sigue pasando tiempo conmigo Sigue clamando porque yo voy a seguir respondiéndote Mi gloria postrera en tu vida será mayor que la primera Si tú lo crees, coméntame y comparte este video Dios te bendiga